Ahora la fibra hogar Entel a lo largo de Chile, conectando con la fibra de los chilenos. Una fibra confiable. Y con la pañadora. Contrata el internet fibra más confiable y estable. Desde 14,990 pesos en Entel.cl. Una fibra a todo ritmo. Entel, 60 años. Estamos viendo 24 horas central Red Maule. Presentamos 24 horas central Red Maule. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la revisión de las noticias que durante este día han transcurrido acá en la región del Maule. Comienza una nueva semana y lo hace con un hecho que se produjo los últimos días acá en Longaví, que se investiga y tiene que ver con la muerte de un adolescente de 17 años al interior de un carro de venta de comida. Entre las cenizas de este carro de comida se encontró el cuerpo de un adolescente durante la madrugada del domingo. Giovanni Giancaspero, de 17 años, cubría el turno de sus papás el fin de semana. Una vecina fue la que alertó a su mamá de que el carro en el que estaba su hijo se quemaba. Ella me llamó, vecina calma, y me dijo, se le está quemando su carrito. Yo le dije, pero mire, le dije, está mi hijo adentro. Le dije yo, está adentro mi hijo, por favor, velo. Ella corrió y no pudieron sacarlo. Mi hijo estaba vivo cuando ellos llegaron aquí. Local familiar emplazado en costado de la Ruta 5 Sur, cerca del enlace Longaví. Durante la mañana, desde el lunes, amigos y conocidos intentaron colaborar con la limpieza del terreno en el que operaba el local. El motivo de la muerte todavía no ha sido informado. Si se trató de un accidente o del ataque de terceros, es un misterio para la familia. Yo perdí todo. Esto fue un daño, lo que me hicieron, para sacarme de aquí. Este era mi trabajo, era el sustento de nosotros. Nosotros de esto vivíamos, yo no tengo otro sustento. Deceso que está siendo investigado por el Ministerio Público a la espera de definir la cronología en la que ocurrieron los hechos. La autopsia será clave y se realizará este martes. Después compareció la fiscal de turno junto al equipo eco-regional y se constituyó también el laboratorio de carabineros y personal de la policía de investigaciones, quienes bajo la dirección del Ministerio Público están desarrollando las acciones correspondientes y las diligencias pertinentes para establecer las causas del deceso. Indagatorio, un punto de alta preocupación para la comuna, en el último mes, Seguridad Pública había recibido 18 denuncias sobre incivilidades, asaltos y riñas en el sector. Desde la municipalidad afirman que preparaban la erradicación total de la comida al paso. El objetivo era evitar complicaciones. Nosotros estuvimos conversando con las personas de los carros que allí estaban y también les sugerimos que era bueno buscar un lugar donde poder instalar su emprendimiento porque esa zona ya no era segura, porque habían denuncias, porque ya se habían constatado personas con lesiones. Partida de este joven vecino que obligó al municipio a fortalecer su estrategia preventiva, incorporando al menos nueve cámaras de televigilancia, también luminarias. El monitoreo a este sector también está en evaluación. Estamos tratando de cubrir e instalando luminarias en puntos que podrían convertirse en un foco delictual. Zonas de equipamiento que no estén iluminadas, garitas que no estén iluminadas, callejones, que tenemos muchos callejones en la región. Es parte de lo que ocurre en esta comuna que llora la partida de un joven estudiante de mecánica automotriz, es fanático de la buena cocina y entusiasta jugador de dos equipos de fútbol amateur. Su deceso deja abiertas las heridas, también la preocupación de toda una comunidad que busca respuestas sobre lo que aquí ocurrió. Todo pasa en 24 horas. En Parral, un trabajador falleció luego de que un árbol le cayera encima. El hombre se encontraba en calle Arturo Prat, entre Matucana y San Martín, en labores de poda, para una empresa contratista que le presta servicios a la municipalidad. Cuando se le vino la estructura y lo aplastó. En esa misma comuna, con un escopetazo, terminó un conflicto. El lesionado fue trasladado al hospital de Parral, fuera de riesgo, mientras que el agresor, con antecedentes policiales y una orden vigente por daños, quedó a disposición de la justicia. Esta mañana quedó el descubierto del robo que la madrugada del domingo afectó a la farmacia comunal de Talca, ubicada en 5 Oriente, entre 1 y 2 Norte. De acuerdo a la información proporcionada por el municipio, desconocidos sustrajeron 2 millones y medio de pesos en efectivo y una cantidad indeterminada de medicamentos. La primera reunión preparativa a los incendios forestales efectuaron distintas autoridades. La mesa técnica, público-privada, estuvo integrada por miembros del gobierno, Senapred, CONAF, Corma, Fiscalía, El Ejército y Carabineros. En ella se analizó la última temporada. Desde mañana y hasta el miércoles se realizará un seminario de ciencia abierta en Talca y Curicó. La actividad organizada por la UCM dará cuenta del avance que está teniendo la disciplina y será inaugurada por la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Todo pasa en 24 Horas. 24 Horas Deportes Entre sábado y domingo jugaron los tres equipos que se desempeñan en el fútbol profesional. Estamos hablando de Rangers, de Curicó Unido y de Deportes Linares. Con distinta suerte. Veamos primero al que le fue bien, que fue Rangers, que de local se va sacando los fantasmas de tener que jugar en Talca y no obtener resultados. Un segundo triunfo en esta ocasión frente a Deportes Temuco. Arbitraje de Matías Asadi, el único tanto del encuentro Gustavo Gotti en el minuto 47. Un importante triunfo con un Deportes Temuco que venía haciendo hoy las cosas. Sin embargo, acá en el fiscal se lleva una derrota. Ahora, queda tercero Rangers. Tiene el mismo puntaje Magallanes, pero un partido menos. Así que está ahí a la expectativa con 36 puntos. El sábado a las 5 y media de la tarde va a tener una difícil visita. Va a ir a Valparaíso a enfrentar a Santiago Wanders, que buscaba ser protagonista en este campeonato, pero la verdad es que ha tenido una campaña bastante regular. Pero siempre es difícil enfrentar al elenco del puerto de Valparaíso. Así que vamos a ver qué pasa con Rangers, que además sostiene esta campaña fundamentalmente con su desempeño de visita. Lo bueno es que ahora también está logrando ganar de local, como lo vemos ahí en imágenes. Curicunido, que venía de dos triunfos, enfrentaba al líder Deportes La Serena. Y la verdad es que le dio una dura pelea. Pero a la postre, el elenco local, que es el puntero exclusivo, 12 puntos, separa a La Serena de Magallanes y Rangers, que están ahí al acecho, al acecho con 12 puntos. Y la verdad es que se ha puesto como candidato claro para lograr el ascenso directo. Ahí vemos el tanto del minuto 65 de Lucas Alarcón. A la postre, el único tanto del encuentro. Algo intentó Curicunido después del gol, por supuesto. No lo logró. Eso fue lo más importante con el buen desempeño del arquero local. Antepenúltimo, está Curicunido con 22 puntos, que el viernes a las 7 de la tarde va a recibir a Deportes Limache, un equipo limachino que fue protagonista en la primera derrota, pero que no ha podido lograr repetir esa buena actuación. De hecho, acaba de perder hace muy poco. Así que Curicunido con la clara posibilidad de seguir sumando de tres de local, ya que no pudo hacerlo, en este caso, de visita frente al líder exclusivo de la primera vez. Eso es en cuanto al torneo del ascenso. ¿Qué pasa con la segunda división? Deportes Linares, que había tenido un buen inicio de torneo, con la Copa Chile de por medio, no ha logrado nuevamente tener un buen desempeño de local y enfrentando a Lautaro de Wynn, terminó cayendo 1 a 0 con este penal que comete el arquero. Nada que reclamar, pese a, por supuesto, el arquero que se queja. Sin embargo, no hay mucho que decir. Y en el minuto 65, Francisco Lara logra el 1 a 0. Derrota para Deportes Linares, que queda noveno con 20 puntos. Y el domingo, a las 6 de la tarde, va a visitar a Deportes Puerto Montt, que también está en los lugares de arriba, en la tabla de la segunda división. Lo bueno para Deportes Linares es que los que están abajo tampoco tuvieron un buen desempeño, pero está demasiado cerca del último lugar, que es el que marca el descenso. Así que debe seguir sumando Deportes Linares, reencontrarse con ese fútbol que en algún minuto lo tuvo con un optimismo, no solamente en el plantel, también en los hinchas. No todo ha sido fútbol durante este fin de semana. También se decidía la lucha por el ascenso. Y Trueno era protagonista, enfrentaba a Talca, en Talca digo, a Estadio Italiano, y lamentablemente no pudo. 24 horas Deportes Se acabó el sueño del ascenso para Truenos en la Liga 2 de Básquetbol. En el quinto y decisivo partido disputado en Talca, perdió 70 puntos a 64 contra Estadio Italiano. De esta manera, el conjunto capitalino disputará la final frente a Colo-Colo. Triunfos de local obtuvieron los dos equipos de la zona en el ascenso del fútbol femenino. Rangers ganó por la cuenta mínima Deportes Temuco, mientras que curicó unido dos goles a uno a Fernández Vial. En el grupo sur, terceras están las rojinegras, un lugar más abajo, las de la banda sangre. En la tercera división A, cuatro tantos a dos, perdió de local Constitución Unido frente a Imperial Unido. Con ello, los mauchos bajaron al sexto puesto y en la próxima fecha visitarán a Comunal Cabrero. Una división más abajo, Buenos Aires sigue en el cuarto lugar tras derrotar en Parral a Mesa. Independiente perdió de visita con Pirimagüe y sigue último con solo tres puntos. En el fútbol de proyección, jugadas cuatro fechas, Rangers se ubica penúltimo con un punto. En el último partido perdió en Talca con Santiago Wanders. En el ascenso de la misma categoría, Curicó Unido empató con Provincial Osorno y se ubica tercero en el grupo sur. Dos medallas de bronce consiguieron los deportistas talquinos Josefina Díaz y José Pablo Cordero. Ambos participaron en el campeonato sub-21 de Taekwondo que se disputó en Querétaro, México. Desde esta semana, la gualañecina Estefanía Baeza participa en el Mundial de Balonmano Juvenil. La maulina es parte de la delegación nacional que está hasta el 24 de agosto en China, donde integran el Grupo A junto a Suecia, Serbia y Austria. Dejamos el deporte de lado para hablar de un anuncio que se desarrolló durante esta jornada y que tiene que ver con las organizaciones sociales, porque la idea es financiar ideas vecinales, lo que pretende un fondo que fue entregado a organizaciones. Se trata del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, que acá en la zona va a ir en directo beneficio de 42 iniciativas por un monto total de 84 millones de pesos. Una contribución respecto al año pasado que sufre un crecimiento de 12% en cuanto al dinero y también en la cantidad de proyectos que postularon. Durante este lunes, organizaciones sociales valoraron la iniciativa que les va a permitir, entre otras cosas, apoyar proyectos para la recuperación de barrios, el fomento de la vida autónoma de personas mayores, esparcimiento al aire libre y también para el desarrollo de la cultura. Sobre esto conversamos con la Seremia de Gobierno, Nathalie Rojas. Escuchemos lo que nos dijo. Se van a adjudicar casi 89 millones de pesos a 45 organizaciones que presentaron propuestas que están vinculadas al medio ambiente, al trabajo de los adultos mayores, al deporte, a la cultura, entre otras instancias. También es importante señalar que fueron 102 los proyectos que se presentaron este año, es un número muy importante, muy alto para la región del Maule, y esperamos seguir entonces promoviendo el trabajo que realizan las distintas organizaciones. A propósito de sociedad, queremos despedirnos con imágenes que nos llegaron de la inauguración de una nueva sede social acá en la capital. Estamos hablando de la sede social Arcoiris, que se inauguró en el sector José Ignacio Cienfuegos de Talca, un mueble que se recuperó luego de haber sufrido un incendio en julio de 2020. Que tenga una buena noche, un buen descanso y nos vemos mañana. ¡Gracias!